¡Mira qué bonito, niño! Van desapareciendo los pintadores Afortunadamente de este planeta Uno se muere viejo y sin honores Y otro con el corazón y holgado de una cuerda Y otro con el corazón y holgado de una cuerda Y aquí no hay quien pueda cargarse a esta Esto sí que es una pintadura Que está durando más de la cuenta Que traza al pueblo con mano dura Y sienta al gobierno a los pies de su mesa Y que revientan los aeropuertos Si no se cumplen sus exigencias Ya no se puede justificar La sangre por mantener la mano Con los silencios y las condenas Yo le daría una oportunidad Para que de buena voluntad Hacen un muro, hacen un muro Y que se pueda ¡Ahhh! 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 Como tenía el miedo metido en el cuerpo Lo fue escribiendo todo en su diario Como lo maltrataban en el colegio Y el ircada mañana era un calvario Y el ircada mañana era un calvario Hasta que el padre un día le dio el diario Se horrorizó de lo que contaba Las dejaciones que había contado Y pa' que nadie se diera cuenta Las lágrimas solo que se había tragado Y hasta pensó en quitarse la vía Por la prueba de unos desgraciados Y escrito tenía en el final O quiero mucho papá y mamá Pero el que ya es muy desesperado Con su diario los va a buscar Y no so falta decir de nada El que ya sabía que los tendría siempre a su lado La música del nole a letra De Joaquín Quiñones Madera Presidente de los antifazes de héroes del carnaval de Cádiz De los más veteranos entre los veteranos De aquellos que llevan más de 25 años En las tablas del Falla Ambiente por todo lo alto A esta hora de la noche En el Falla Desde Cádiz al mundo A la una menos diez casi de la noche Saludamos en estos momentos A todos los gaditanos que estén en la Antártida En Oceanía En el Polo Sur En el Polo Norte Me da igual Bueno es que no están escuchando por internet Canal Sur punto es Me están escuchando Me están escuchando Me están viendo por Canal Sur punto es Bueno y por el satélite también ¿En qué canal era? El 250 244 Desde toda Europa y el norte de África Todos viendo a esta comparsa unida Desde aquellos suspiros de Cádiz del 91 Gran agrupación Que luego dieron a luz a los charruas en el 95 O a la caldera en el 2006 Recuerden El año pasado Primer premio de comparsa Ni más Ni menos Como tenía el miedo Metió en el cuerpo Lo fue escribiendo todo en su diario Como lo maltrataban en el covello Y el ir cada mañana era un calvario Y el ir cada mañana era un calvario Hasta que el padre un día Le dio el diario Se horrorizó de lo que contaba Las vejaciones que había contado Y para que nadie se diera cuenta Las lágrimas Solo que se había tragado Y hasta pensó en quitarse la vía Por la prueba de unos desgraciados Y escrito tenía en el final O quiero mucho papá y mamá Pero es que ya fui desesperado Con su diario lo fue a buscar Y no so falta decir de nada Él ya sabía Que lo tendría siempre a su lado En sus pantallas Uno de los grupos más potentes Del carnaval de Cádiz Ese que saluda es el director Fali Mosquera Este es Ramoni Una de las voces más poderosas De Cádiz Bueno, ahí está Caracol Que estuvo muchos años con Antonio Martín Y podríamos hacer un libro De todos y cada uno De los 15 comparsistas Que en estos momentos Están en esa playita De contrabando De Santa María del Mar de Cádiz Hay tanta historia Tanta voces Tantas comparsas ahí El público está súper entregado Está disfrutando esta noche mágica La noche de las uvas Como tú le llamas, Modesto Me encanta La noche de las uvas Del carnaval de Cádiz ¿Cuántos niños habrán hecho esta noche? Entrecople, encople ¿Cuántas parejas se romperán En los próximos días? Te han dicho Vamos a acostarnos ya Que yo estoy harto ya de las vidas Vamos a acostarnos, Manuel A usted que está ahí Con el mando a distancia en el sofá Sea de Sky o no de Sky Pero si es de... Con este botón clavado en la frente ya Que te levantes tú Y se te han inaugurado Ánimo porque quedan todavía Muy buenas agrupaciones por delante Sí, por favor, tienen que aguantar Que viene el cuarteto Que pena de muerte La sirigota a los gladiadores de la caleta Y después llega la sirigota del canijo Los Juan Palome Yo te lo guiso y tú me lo comes Yo te lo guiso y tú me lo comes No, no Yo te lo guiso y tú me lo comes No te equivoques Yo no he visto ni un huevo frito Que está por ti todavía, Modesto Un espontáneo Que sale a la grava ese gallinero El gallinero siempre con la rima asonante ¿Dónde viene la palabra gallinero? ¿Por qué se le llama gallinero? A ver, tú lo sabes No, no lo sé Te lo pregunto, Modesto Que tiene un nombre muy documentado Que sabe de todo Hay muchas explicaciones No es... ¿Qué están diciendo ahora? ¿Qué están diciendo ahora? No sé si es para mí Digo... Ah, que se tire Le están diciendo... No le ha gustado la rima Es que le van a hacer la cama abajo Hombre, es que la rima armaba poco Es la parte más alta del teatro ¿Eh? Donde iba la plebe Exacto Y no es el único teatro En el que la parte alta Decide el nombre de gallinero Y lo digo con la cena Que el que no diga la obra Que se le explique la llamada buena ¡Obre! 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 Esa que ha sonado Es María de la llamada buena Durante muchos años Estuvo en gallinero con McCarthy Otro gran personaje de Cádiz Ya ella está un poquito Pachucha de las piernas Y está en un palco de platea Está en un palco de platea Todas las noches Pero el concurso No sería igual sin ella No, yo creo que no Yo creo que ya eso de Ole, ole Que se seque la hierbabuina Ya es nuestro ¡Vale! 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 Están tratando en una clínica privada Por los colores que yo tengo aquí en la palpa Nunca me ponen penicilina Me dan un baño dentro del gas marina Y si algún día me duele la cabecita Me ponen crema que contiene agua bendita Y si algún día sufro un problema de estreñimiento Me dicen tranquilo Quédese usted atento Me enseñan la facturita Y llegamos vivo Pero al momento La luna la dice al sol En los reflejos del agua Que se esconda en un rincón Y haga la noche más larga Que haga la noche más larga Pa' que pare en mi palpita Los secretos de esta playa Ya he escrito en la arena Deja un letrero Pa' cuando suba la mar Se pueda leer en su gran estreno Te quiero, te quiero y te quiero Ahora tenemos una ministra aquí en España Que por comerte una hamburguesa te regaña Nos cuida mucho Está muy pendiente Doña Milita No seas tan buena gente Quiere quitarnos un pumazo en los excesos Ahora los gordos por cojones a perder peso El alcohol mata por esos fueran los botellones El tabaco en manos para los pulmones Poquita nos de curra que también es zumo para los riñones La luna la dice al sol En los reflejos del agua Que se esconda en un rincón Y haga la noche más larga Y haga la noche más larga Pa' llevar en mi marquita Los secretos de esta playa Hay escrito en la arena Deja un letrero Pa' cuando suba la mar Se pueda leer en su gran estreno Te quiero, te quiero y te quiero Yo creo que deberían de prohibir los despertadores ¿Los qué? Los despertadores Muy mal levantarte a las 7 de la mañana Eso te afecta el neocorte ¿No le decían que las comparsas no te van a reír en los cumples? Pues estos lo han conseguido Por cierto Voy a aprovechar para mandar un saludo a toda la afición del carnaval de Ceuta Que sé que nos sigue a esta hora de la noche Y que sigue muy de cerca a esta comparsa Especialmente a Luis María Que es buen amigo de estos comparsistas Y que hace mucho por el carnaval de la tierra ceutí Un beso muy fuerte desde Cádiz A toda la buena gente de Ceuta Yo también doy besos, ¿eh? Ahora viene el popurrí Popurrí, popurrí, popurrí Es que si algo tenemos nosotros en Cádiz Son las mejores playas del mundo Y no es porque yo sea de Cádiz Muchas y buenas Y las mejores Y todas con bandera azul Ahí está Y la playa con más kilómetros de Europa Toma ya ¿Tú practicas submarinismo? No, no No porque hay tigurones Pueden tirar bocaditos Ole, vamos a disfrutar de un pedazo de popurrí, señores ¡Vamos, muchas, señores! ¡Vamos, muchas, señores! ¡Vamos, muchas, señores! Mientras Cádiz está dormida Declaremos a estos días Lo que a ti poquito a poco Te arrancaron de por día Te arrancaron de por día La luna fue mi confidente Mi lunita marinera De mi sueño y de mis penas Y al abrigo del relente En mi sueño descargo El abrigo en tu arena Y la marea Va suspirando Pa' que nadie nos detenga Y su rumor No sirve como capaera ¡Ay, mi marea! Y se va a moler Y su hoguita Se levanta en la faena Son tantas nocias Con el miedo entre las venas ¡Maldita sea! ¡Ay, maldita sea! Recuerdo los huevos de mi niñez Correteando tu orinita Y aquella zampa del atardecer ¡Ay, qué cosa más bonita! La piedra Alco bromeando al sol Trambolín de mi hazaña Con ello me tiraba brazos en cruz Hasta hundirme en esta agua ¡Ay, gloria! Que delirio me marcó ¡Ay, cómo me perdí en tus piernas! En los aguas es para maricar La estrellita de tu cueva La estrellita de tu cueva Y aunque no seas tú Y aunque no seas tú Una playa canta por el poeta ¡Ay, qué bautizón! ¡Ay, qué bautizón! La marea ¡Ay, qué bautizón! Recuerdo los huevos de mi niñez Correteando por tu orinita ¡Ataquito! ¡Ataquito! Hoy amanece aquí en mi cais El levantito No dejará que llegue a este rincón ¡Ay, finis y tranque ningún parquitón! ¡Ataquito! ¡Ataquito! Veme para el barrio Que allí tengo menos frío Voy a comprar una salvinas para asar Aquí está todo el sentido Me sentiendo el fuego Llega de montar los pies Y tiene kilos de papas nuevos Y tú las vas a pelar Venga mi amigo Pedro También mi amigo Juan Y una que está muy buena Llamaba Maripá Que me asomó en Manoa Acabo de montar Ya llevo dos copitas Y la voy a liar Con el tiriquitá Con el tiriquicero peo Con la carne que me sobe mañana Mañana poco un cuchero Con el tiriquitá Con el tiriquicero peo Con la carne que me sobe mañana Mañana poco un cuchero ¡Dale! ¿Tú has visto por ahí a mi amigo Juan? ¿A Juan? Yo no he dicho ni a Juan ni a Pedro. San Juan, San Pedro, San Pedro y Baripá Un caba que la juega, con el tirititá Con el tirititá, con el tirititá Con la galeta de sobre el mañana, mañana con un pichero Con el tirititá, con el tirititá Si hoy hicimos en que era, y este paparipá Cuántas noches en esta playa se escondieron Los romances cual si fueran bamboleros Cuántos besos se perdieron en la niebla Hasta celos de unos labios prisioneros Cuántas veces en tu muralla han dibujado Una flecha con dos nombres atravesados Y un trovador, y un trovador del barrio de Pedro Romero Ahí fuiste la musa de su retierro Y aunque aquí no se encontró a su caracola Solo fue por un cabrillo del vecino Porque ella también se llamaba Lola Como la de Nazareno su vecino Y el trovador, y el trovador la hizo reina de la hora Por fin la luna se ha dormido Y como cada noche en la cueva Mariamó por la luz y en la latandilea Son alfileres de oro Llamados entre las piernas Así fueran sentirelas Así fueran sentirelas Te tengo que gocir Para los petroleros Y aquí tiene el cantito Que atacaban tus pequeros Te traigo el corazón De tantas cigarreras Te tengo una carita Con encomía de llaves De todos los que se fueron A vivir a otros lugares Te tengo una carta firmada Con todo un ricay se ha perdido ¿Para que el viento se traiga para acá? ¿Para que el viento de que se llevó? Ahí cae mi carit Por cair a que siga siendo el capricio de Dios, de Dios. ¡Ole, ole y ole! Aplaudidísima la actuación de esta comparsa, medio patio y butaca en pie. Ahí tienen la página web de Joaquín Quiñones. Vamos a publicidad y enseguida con otro pedazo de cuarteto y la chirigota de Manolín Galvez. ¡Aplaudidísima! ¡Aplaudidísima! Y tengo un vecindario que es un encanto, que desde el primer día me abrió su brazo. ¡Aplaudidísima! 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 Hay bastante hielo y han encontrado unas zonas laterales muy parecidas a los casquetes polares. Casi en la mano de altura suerte de alguna gente, mira que encontrarse el mar de un casquete. Y en mi casa se ha perdido a tarde el sábado, sabadete. La luna la dice al sol en los reflejos del agua, que se esconda en un rincón y haga la noche más larga. Que haga la noche más larga para llevar en mi barquita los secretos de esta playa. Y en grito en la arena deja un leclero, pues cuando suba la mar se pueda leer en su gran espero. Te quiero, te quiero y te quiero.